Hola, soy Andrea Gaume, soy descendiente de Marcel Gaume y de Magdalena Tebened. Mis bisabuelos llegaron a Baja California Sur con la compañía minera del voleo, procedentes de Francia. Él era un ingeniero mecánico. Hola, mi nombre es Salomón Tuchman, soy descendiente de Salomón Tuchman Silver. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Tuchman Montaño, soy descendiente de Salomón Tuchman Silver. Origen judío, el cual llegó a la ciudad de La Paz el año de 1924, proveniente de Chemeshil, un pueblo al sureste de Polonia, que en aquel entonces pertenecía al imperio austrohúngaro. Y pues como datos de interés de mi bisabuelo, les puedo mencionar que él fue fundador del Club Rotario y de la Cámara de Comercio, y también formó parte de la Logia Amazónica de los Fieres Obreros aquí en Baja California Sur, con un alto grado. Hola, mi nombre es Olivier Cunningham, soy descendiente de William Stuart Cunningham Esrodek, de origen inglés, abuelo de mi abuelo Enrique Cunningham Gastelum, ellos llegaron como por los años de 1860 a tierras de Baja California Sur, se dedicaban a la minería y ganadería. Como dato particular, pues mis abuelos tuvieron tiendas conocidas como La Estrellilla Polar, La Bola y El Bebé de Cunningham. Hola, mi nombre es Aemi Yoshida Hernández y soy descendiente de Mario Kenji Yoshida Yoshida, originario de Tamaulipas, pero de padres japoneses nacidos en Fukuoka. Mi papá llegó en el verano de 1975, recién egresado de la carrera de Oceanología por la UABC, para ser fundador del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, y ser de los primeros maestros de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, además de ser el vínculo entre la Escuela NOLS y esta última universidad. Hola, mi nombre es Eblinka King, soy descendiente de Francisco King, quien llegó de la Ciudad de México en 1956 y fundó el primer canal de radio, la XCNT, y en 1968 fundó el primer canal de televisión en La Paz. Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Guayas Barroso, mi papá Rubén Guayas Simco, de origen alemán de Colonia, mi mamá Josefina Barroso Ordaz, mi papá llegó aquí más o menos a Baja California Sur en 1970, mi abuelo llegó casi en 1940 a México, cuando él era un químico alemán muy importante en Alemania con Hitler, y lo mandaron a otra comisión de matar gente y él no aceptó, desertó, lo balasearon, lo fue buscado por la Gestapo y gracias a un amigo pudieron él y su familia trasladarse a América y llegar a Veracruz, a México, donde ya se instalaron. Posteriormente, el nombre que tenía mi abuelo era Josef Schumacher y su nombre fue cambiado José Guayas para no ser encontrado por la Gestapo, regresó a Alemania, trajo las primeras máquinas para hacer zapatos aquí en México y formó una fábrica que se llamó Charleston en León, Guanajuato. Hola, soy Pablo Diestro, nieto de españoles. Ellos llegaron a La Paz en 1973 aproximadamente, tras recibir una serie de alertas sísmicas en Ciudad de México, donde radicaban anteriormente. Tomaron la decisión de llegar a estas bellísimas tierras porque, según las historias de mi abuela, aquí no ocurrían este tipo de fenómenos naturales y aquí nacimos todos mis primos. Carlos Yuan nos comparte la siguiente historia. Él es de origen chino. Su bisabuela, Luisa Ham, se llamaba Tam Yutin. El apellido no es Ham, es Tam, pero aquí en México, al momento de registrarlos, hubo errores. Sus ancestros que venían de China. Uno, un alto funcionario del gobierno imperial, fue hijo de un primer ministro, que posteriormente fue el primer presidente de la República China, de nombre Yuan Chikai. Su abuelo y tíos eran uno de los 79 nietos de Yuan Chikai. En el 2012, hubo una reunión en el restaurante Pekín, aquí en La Paz, y vino el cónsul general de China en México, Chang Changli, el cual explicó que su bisabuelo fue un alto funcionario del gobierno imperial y vinieron a hacer un censo, les sorprendió porque no tenían registrado que había descendientes de la familia Yuan Chikai en México, quien fue primer ministro. La embajada y consulado de China en México se sorprendió encontrar descendientes de la realeza china aquí en Baja California Sur. En casa, se encuentra un altar de sus abuelos quienes creían en las deidades del Budong Miwán y Kuan Ku y Kuan Yin, así que se encuentran esas imágenes del altar. Yuan es pronunciación mandarín y Yuan es pronunciación cantonés, es lo mismo, pero se dice ligeramente distinto. Así se escribe Yuan. En 1922, la Cámara de Diputados derogó una ley que prohibía a mujeres mexicanas casarse con razas nocivas, eran chinos, japoneses, judíos, libaneses y árabes. Su abuelo y sus ancestros sobrevivieron épocas muy duras en México en los 20 y 30 sobre la discriminación. Pues yo quiero invitarlos a la organización Pax, nosotros cada año organizamos un festival que se hace de culturas diferentes y países. Entonces este año nos toca China y normalmente hacemos eventos gastronómicos, eventos de fotografía, de entrevistas, bailes. Hay muchas diversidades en nuestro evento y se hace cada año. Como organización Pax La Paz, hemos realizado por más de una década actividades multiculturales para promover la paz y el desarrollo humano saludable en nuestra comunidad. Sabemos que la fuerza de la comunidad radica en conocer y respetar nuestras diferencias, pero más aún en conyugarlas como talentos particulares y compartirlas para el bienestar común. Sabemos que la paz deja de ser un discurso cuando se convierte en una realidad diaria a través de la convivencia en armonía y la unidad en la diversidad. El arte y las fiestas comunitarias son la forma idónea para compartir tiempo, origen y destino al mismo tiempo, en un escenario co-creado por todos y para todos. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hola. Hola. Mucho gusto. Laura Medellín. Venimos a saludarlas y venimos a conocer el acento que se cuenta aquí en el Archivo Histórico. Muchas gracias. Bienvenidos. Tenemos la información de la primera fuente que habla sobre la genealogía. Hay un libro muy importante de don Pablo Leocario Martínez Márquez que nos hace una compilación desde Cabo San Lucas hasta Tijuana de todas las familias, con nacimientos, matrimonios, defunciones y bautizos. En los años de 1926-1927, la población china se hallaba concentrada casi todo en el municipio de La Paz. ¿Quiénes son y qué hacen los chinos del municipio de La Paz? Alrededor de 15 apellidos constituyen la comunidad china paseña. Casi la tercera parte vive en México desde antes de la Revolución, cuatro de ellos desde el siglo pasado y alrededor del 27.5% nació en el país. De los nacidos fuera, el 72% cruzó nuestras fronteras en las dos primeras décadas y el 21% lo hizo entre 1921 y 1926. Pero todos en sí eran familia. Por un lado, por otro. Eran familia, primos, niños, amigos, muy cercanos. Según yo tengo entendido, que por ahí me ha platicado mi abuela, que ellos habían tenido algunos problemas con el gobierno chino, que por eso habían emigrado. Entonces ellos llegaron aquí y se asentaron como comerciantes. Ya la segunda generación, pues sí, algunos comerciantes y que casi la mayoría fue maestros. Por lo menos dentro de mi familia, todos maestros. Antes de que llegara el general Olachea, yo tuve conocimiento porque mi abuelo, por lo Medellín, era militar. Y anteriormente él había andado recorriendo el país y cuando llega aquí, él estaba a cargo del área de caballería. Y coincidentemente él comenta que hubo una época, años anteriores, muy complicada, donde los militares anduvieron recorriendo todo el estado. Cuando llegó este grupo de, todos llegaron solteros, un gran número de casi 20, 19 hombres y podemos decir una sola mujer, que le decían de cariño a la chinita Yuen. Porque ella y sus hermanos, son los únicos que llegaron como hermanos, los demás eran primos, eran amigos. Esas fueron las familias Unzong, Yuen, Fong, Wong, Yi. Y entonces había, como les digo, dos primos de cada familia, por eso llegaron ese número tan grande, pero llegaron solteros. Llegaron a establecerse en diferentes lugares de la península. Por eso escuchamos hablar familias Yi, en pueblo Mulejé, que están en el municipio de Mulejé, en la zona norte de nuestro estado, y allí, aquí en La Paz, y allí en los planes. Entonces decimos, ¿de qué Yi eres? ¿De los planes de La Paz o de Mulejé? ¿Cuál es tu, de dónde desciendes? Hay material donde nosotros conocer constancia, que es la guía familiar de Pablo L. Martínez, donde vienen datos genealógicos, de dónde se bautizaban, dónde nacían, dónde murieron, porque hay nacimientos, matrimonios y funciones que aparecen en esa guía familiar que ustedes pueden consultar desde 1700 a 1900. Hay libros también que ya nos empiezan a hablar sobre la trascendencia política, económica, comercial, o lo que se dedicaban. Es ese libro de Carlos Domínguez Tapia, donde vienen algunos datos biográficos y manejan algunos ya nombres y apellidos de dónde van quedando esas descendencias, y en este caso, pues, de los chinos que llegan a Baja California. Todo, casi todos los chinos que llegaron, se casaron con muchachas de aquí, mexicanas. Mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo se casó con la maestra del pueblo, o sea, mi abuelita era maestra en aquel entonces, y él cuando llegó, luego, luego, que pasaba muy bonita mi abuela, dijo, ¡ah! Y aquí soy, ¿no? La historia de mi abuelo fue muy característica. Mi abuelo Luis G., él llegó al triunfo, y mi abuela era de familia Sumaya, María Jesús Sumaya, del triunfo. Se hicieron novios, y cuando llegan los militares de la revolución, que antes todo hacían mucho tiempo de camino porque andaban a caballo, ellos tenían tiempo de que la gente avisaba, y mi abuelo, antes de casarse, estuvo resguardada en un ropero, esos roperos inmensos, de estas casas tan bonitas, que todavía conservan el triunfo, estuvo más de un mes, ahí no salía, más que en la noche, porque andaban los militares, todos los pueblos, haciendo recorridos. Y sí pudieron detener a muchos, que son esas familias chinas que ahora están en el norte, en Tijuana, Mexicali, Tecate, y por eso escuchamos familias muy grandes chinas, porque todos esos los llevaron para que de ahí tomaran los barcos, por encenada para irse. Lo que pasó que cuando ellos llegaban allá, de alguna manera, no se fueron y se quedaron. Por eso hay una gran población allá. Este documento lo veo que es desde 1919. Así es. Y aquí está un censo de un total de 54. 54 personas. 54 personas, veo que están registrados los puros varones. Sí, que residen hasta el mes de julio en la ciudad de La Paz. No sé si serán los que residen o son los que llegaron en el primer semestre de 1919. Sí, hay muchos cuadros estadísticos que manifiestan dónde habitaban, a qué se dedicaban las personas. Algo interesante que escribió precisamente Carlos Domínguez Tapia, decía que ahora sí que era increíble, que dentro de toda esta gente que había llegado en aquella época, que veías pura gente muy honesta y muy trabajadora. Siempre hizo alusión a eso, de que eran gentes muy dinámicas, muy trabajadoras, muy productivas. Y que fue un gran beneficio para el Estado el que hubieran llegado. Fue yo, dije yo, qué padre. Porque después de escucharlo de Sonora, dije, no. Entonces, para mí fue muy grata esa información. Sí, pues normalmente usuarios como ustedes que vienen al archivo histórico, vienen buscando antecedentes, ¿no? Lo que podemos encontrar de nuestras personas. Y así como encontramos lo bueno y lo bonito de nuestros personajes, de nuestros descendientes, también están cosas malas, ¿no? Claro, claro. Que notan a veces a la familia, ¿no? Y es lo que podemos ver. Mi nombre es Laurelena Medellín Yi. Mi abuelo era chino, Luis Yi, vino de Cantón, China. Se casó con mi abuela María Jesús Sumaya. Ella era originaria del Triunfo. De ahí nació mi madre, Guadalupe Yi, de un grupo de ocho hijos, cuatro varones, cuatro mujeres. Y, pues, me siento orgullosa de ser descendiente de un chino que haya aportado mucho a nuestra tierra, Baja California Sur. Mi nombre es María Melfon Amador. Yo soy descendiente del señor Antonio Foncai, que llegó de una nave de la China que venía de Cantón, ¿sí? Y llegó aquí a la Baja California como en 1860 y tanto. Eso no me acuerdo exactamente. Él se casó con mi abuela, María de los Ángeles Márquez Romero, maestra. Ella también era del Triunfo. Y, bueno, procrearon tres hijos, entre ellos mi padre, Antonio Fon Márquez, también maestro. Otro maestro, Humberto Fon Márquez, y mi tía Dalia, también, quijada, casada, con, en aquel entonces, era el chofer del general Salinas Leal. Entonces, pues, igual, gente muy trabajadora, muy productiva, igual como descendiente de esta raza, ¿verdad? Estoy orgullosa de ser china. Yo me llamo María del Refugio Sánchez Contreras y mi esposo era Roberto Unzón Cordero, hijo de Juan Unzón Cordero y Unzón Fonc, y Matilde Cordero González. Mi suegro llegó de Cantón, China, y se casó con Matilde Cordero González. Y, posteriormente, tenían tienda allá, se vinieron aquí a La Paz, y aquí lo conocí yo, a él. Y aquí me casé yo con él, del cual, muy trabajadores, del cual yo estoy muy orgullosa de pertenecer a esas familias. La Paz La Paz La Paz